Música Alcaldes y representantes de 8 municipios de la provincia de Loja se reunieron en Catamayo el viernes 9 de junio en la primera asamblea provincial de la Asociación de Municipalidades del Ecuador Regional 7 La reunión contó con la presencia de Joana Ortiz, gobernadora de Loja, Rubén Bustamante, asambleísta y los titulares de Semplades y Emetov La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Lusuriaga, dio la bienvenida a los asistentes al evento A todos les damos la cordial bienvenida por parte del cantón Catamayo En la reunión se expusieron varios temas, entre ellos reunirse con el nuevo gerente general del Banco de Desarrollo a fin de conocer los nuevos lineamientos de créditos de esta entidad para con los municipios, informó Darío Loja, coordinador regional de Ame Los estamos invitando a los alcaldes para empezar a buscar también otras alternativas y en esa perspectiva siendo causa común, arrimando el hombro, tratar de resolver estos pequeños problemas que tenemos Juliana Rogel, presidenta de Ame Regional 7 y alcaldesa de Zapotillo señaló que prácticamente todos los municipios viven realidades similares, sobre todo en el aspecto económico por ello buscan mantener una reunión con el Frente Económico del Gobierno para solicitar que ya no existan más reducciones en el presupuesto hacia los gobiernos autónomos descentralizados Vamos a seguir en este trajinar, en este trabajo, hemos asumido la responsabilidad y creo que cuando uno es responsable de las cosas que asume debe actuar de esa manera Rubén Bustamante, asambleísta e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional participó también en la reunión, en la cual los alcaldes le plantearon la necesidad de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD Vamos a dar toda la apertura y toda la entrega, todas las ganas para ayudar también a los compañeros alcaldes a que a través de las leyes puedan suplir algunas cosas que están pendientes y también ayudar en la gestión de los señores alcaldes Por último, las autoridades destacaron que se haya elegido a Catamayo como sede de la Primera Asamblea Provincial de AME Un agradecimiento y una felicitación a la alcaldesa de Catamayo por toda la hospitalidad por lo lindo que lo tiene a Catamayo nuestro eterno agradecimiento a nombre del licenciado Daniela Vecilla, Presidente Nacional de AME Gracias a su alcaldesa, una mujer luchadora y trabajadora quien siempre nos recibe con los brazos abiertos a este maravilloso valle Catamayo es uno de los cantones más bonitos que tenemos en la provincia de Aloja toda la provincia es maravillosa Catamayo con su calor especial por su gente, por todo lo que significa su naturaleza, su productividad creo que es un sitio obligado, no solamente de los locales sino de todo el país de visitar Catamayo permanentemente por toda esta maravilla de valle que tenemos Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso